Decenas de costarricenses de todo el país esperan una pronta solución ante el problema generado con el atraso en este proceso médico, del cual en su mayoría se pueden realizar detecciones tempranas de tumores. La mayor preocupación para las autoridades de la Defensoría de los Habitantes fue generado al darse a conocer que de estas más de 10.000 biopsias en espera, cerca de un 10% son posibles diagnósticos de tumores malignos. Nos hemos encontrado con una presa, imagínese usted, de 11.000 biopsias en el Hospital México, de las cuales 8.000 son del Hospital México y otras 3.000 vienen de otros hospitales, como San Ramón, Heredia, Grecia, que son hospitales que les llegan al Hospital México. Esto nos preocupa de sobremanera, esto puede estar poniendo en peligro la vida de los y las habitantes. Entiendo que ya se van a contratar horas extra a los profesionales para poder sacar adelante esto. Esto sin lugar a dudas repercute en la salud de los costarricenses y un poco en la creencia en nuestras instituciones. Así que es un poco parte de lo mismo. De momento se está a la espera de una respuesta por parte de las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social sobre las soluciones que se darán ante este problema.